Música Maquillaje a granel, usaba a diario y vendía la piel A precio caro de las 8 a las 10, en una esquina era joven y fiel Era rosa y espina y se llamaba, no sé Nunca lo supe, nunca le pregunté, nunca dispuse de su tiempo y su piel Era un mocoso y tan solo le miré, de pozo en pozo y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón, de plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor Resultó nada Cinco inviernos pasaron y ahí seguía la misma hora de ayer La misma esquina era joven y fiel y aún tenía la rosa de su piel Y más grande la espina y sonreía al pasar de los mirones bajo de aquel farol Noche tras noche, veinte veces, se la llevaron presa y cantó su canción Tras de las rejas y era un pajarillo de blancas alas, de balcón en balcón, de plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada Se le arrugó la piel y el maquillaje suficiente no fue para taparle la huella Ya que dejó el sexto invierno se le acabó el color Y hasta el aliento y de las ocho a las diez Solo en la esquina se quedó aquel farol Y aquella espina, la rosa no selló, ¿dónde se iría? Se llamaba, no sé Y sonreía y era un pajarillo de blancas alas, de balcón en balcón, de plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada Y era un pajarillo de blancas alas, de balcón en balcón, de plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada Y era un pajarillo de blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor